Sí, bueno, buenos días a todos. Quiero saludar a todos los presentes. Agradecerle por el tiempo que le han dispensado a la presentación de este espacio. Por supuesto que a todos los dirigentes, los directivos de las entidades presentes, muchas gracias. Yo creo que el hecho de ser participativo, de estar dándose lugar en esta reunión, es más que importante. Por lo tanto los cooperativistas somos muy agresivos y por supuesto queremos ponerle manifiesto que estar acá es algo muy importante. Más aún cuando no hemos juntado un grupo de cooperativas para desarrollar este evento que tiene que ver, como ya dijo el presidente de la Comisión de la Biblioteca, un espacio, un rincón cooperativo para que las entidades de carácter social expongan sus obras, su literatura, su bibliografía para de alguna manera dar a conocer al público cómo es la historia del cooperativismo. Realmente los cooperativistas nos sentimos rugosos cada vez que ponemos de manifiesto nuestra historia, que es muy rica. Vamos a cumplir casi dos siglos con esta filosofía de vida. Y quiero decirle que comenzó este sistema debido a grandes crisis que se han producido en el seno de la humanidad. El advenimiento de la era industrial, por supuesto, causó grandes crisis. Se resolvió de alguna manera paliarla justamente con este sistema. La gente que estaba se montando en esas crisis decidió unirse y tomar una perspectiva. Eso obviamente tuvo un resultado que lo demuestra el hecho de que a casi 200 años estén funcionando en el mundo. Obviamente que esto requiere cierto proceso de la persona. No se es cooperativista de la noche a la mañana. Esto requiere cierto proceso, como decía, que tiene que ver fundamentalmente con la solidaridad. Con tratar de apaliar de alguna manera todo aquello que sea en crisis de manera conjunta. Porque sostenemos que es la manera más eficiente de poder llevar adelante una salida con un logro que, como decía, se manifiesta en el tiempo. Así que queremos agradecer también, obviamente, a la cooperativa eléctrica que ha participado de esto. Y, por supuesto, a la cooperativa obrera. Creemos que de esa manera se pueden hacer las cosas. Vamos a ver si a futuro seguimos, de alguna manera, acrecentando este espacio que nos brinda la biblioteca. Y, por supuesto, siempre con un afán de difundir el cooperativismo. Bueno, yo creo que estaría bueno a lo mejor que cualquiera de los presentes plantea alguna inquietud o, qué sé yo, alguna cuestión que sea un interrogante para que pueda ser respondida o, de alguna manera, ampliar esta charla. Así que, no sé si quiere tomar la palabra alguno de los otros miembros. No, no, no. Si quiere hacer alguna consulta, chicos, o alguien. Las chicas que son de la cooperativa nueva, que yo en realidad no tenía que decir que existía. Acá, nosotras. Sí, sí. ¿Algo, algún interés? Preguntar cómo participar, cómo utilizar. Insistí con esto. Ahí hay un rincón que, por supuesto, va a tener material que tiene que ver todo con cooperativismo. Bueno, es obvio, no estoy diciendo nada nuevo. Y lo interesante para nosotros sería que tengan la curiosidad de visitarlo, de interiorizarse en el tema. Yo creo que toda aquella persona que tenga una vocación de solidaridad, de ver al otro, siempre este material va a aportar algo, datos importantes para fortalecer, para enriquecer a la persona que, de alguna manera, obviamente, tenga esa vocación, como decía. Bueno, muy bien. Se me ocurre que, a ver, las cooperativas serían un eje transversal, digamos, de cooperativismo en sí, ya cuando empiezan a accionar para cualquier parte de la sociedad o para la sociedad en sí, dado la escala de valores que incorporan, porque, por ejemplo, rombro una solidaridad ya a una, un montón de valores y estrategias en sí, como para que los miembros de una sociedad puedan integrarse de una manera mejor. Sí, bueno, el cooperativismo obviamente tiene como primer premisa el vínculo con la sociedad, porque formamos parte de ella, nacimos de ella, y como planteaba al principio, justamente de una época de crisis. Así que tenemos como tarea insertarnos en la comunidad. De hecho, nuestra institución, hace un tiempo cuando surgió lo que todos sabemos que tiene que ver con los inconvenientes económicos financieros, ya por el 2001, creo que fue el que hizo el Corralismo, toda la crisis de esa financiera, nosotros con la institución del carácter financiero, nos vimos inmersos en ese problema económico que obviamente se planteó desde los sectores económicos del país. En ese momento salimos un poco a la calle a comentar cómo era el problema en sí. Y ahí instauramos de alguna manera el lema Creditor y la Comunidad, como para explicar cuál era el verdadero sistema que conllevaba a esa problemática económica financiera que sufrimos todos, ¿no es cierto? Retomando un poquito la pregunta acá de la señora que tiene que ver con las cooperativas, cómo se nuclean, si están unidas. Las cooperativas obviamente se rigen sobre la ley de cooperativismo, que es la 20.337, y que obviamente la rige el organismo competente que es INAE a nivel nacional. Por supuesto, cada provincia también tiene su organismo competente en donde se encuentran abocadas las cooperativas de las diversas provincias. Pero más allá de eso, obviamente las cooperativas tienen también organismos de segundo y tercer grado, que ahí es donde se pueden afiliar cada una de las cooperativas. En el caso de la eléctrica, por ejemplo, tienen dos o tres instituciones que la pueden de alguna manera conglomerar. Obviamente que cada institución después elige a donde se puede afiliar para de alguna manera sentirse respaldada para actuar de manera conjunta con otras cooperativas y trabajar así solidariamente. Ahora, retomando lo que planteabas con respecto al tema de lo solidario, de la comunidad, creo que es importante la pregunta porque justamente la intención de cada cooperativa debe estar puesta en eso, en darse a conocer en la comunidad. Y de alguna manera los cooperativistas tenemos una tarea a desarrollar que es la de reivindicar la figura del cooperativismo. Está muy vaculeada la figura del cooperativismo. ¿De qué manera? Porque hay muchas cooperativas que quedaron en el camino, que dieron mala imagen, y justamente quedó la figura del cooperativismo muy mal vista. No sé si por todo, la sociedad no está instalada como quisiéramos los cooperativistas. La filosofía cooperativa es algo sumamente importante para la sociedad del mundo. El gran problema son los que integran en esos casos donde las cooperativas quedaron en el camino. Y por supuesto no solamente los dirigentes, los directivos o aquellas personas que se encuentran al frente de la institución. La importancia también tiene que estar reflejada en los socios. El socio tiene que de alguna manera ir incorporando ese sentido de pertenencia porque es dueño de esa institución. ¿Y eso para qué? Para que de alguna manera se sienta parte del control de su dirigente. Porque muchas veces cuando esas cooperativas quedaron en el camino, uno atribuye que las culpas son compartidas. No solo de los dirigentes, sino también de los asociados que de alguna manera no sientan esa conciencia de que son dueños que deben estar encima de sus dirigentes, controlando qué hacen sus dirigentes. Así es como se gestiona una empresa cooperativa. Y por supuesto que también siempre dando difusión de todo esto. Por eso que decía al principio, los dirigentes cooperativistas tenemos la gran tarea de reivindicar la figura del cooperativismo. Porque ha sido muy vacuoleada a lo largo de la historia. Y en esto quiero puntualizar algo. El hecho de que haya una institución con fines de organizar a la comunidad, muchas veces afecta a ciertos sectores, a ciertos intereses, que de alguna manera no quieren que eso prolifere. Esto da para charlar un tiempo muy largo. Así que me enorgullece que haya una presentación de este tipo que tenga que ver con la cooperativa. Tengo una cuota esperanzadora de que se difunda, que las personas que hoy están acá, de alguna manera lo transmitan al seno de la comunidad. Y por otro lado, para finalizar un poco mi comentario, quiero agradecer al personal de la biblioteca, puntualmente a la bibliotecaria, que obviamente de manera conjunta hemos desarrollado esta tarea. Así que les damos la fuerza para seguir adelante. Me gustaría tener más tiempo para de alguna manera contar la historia de nuestra institución, que es muy rica, muy amplia. Tenemos 75 años de historia. Hemos soportado grandes crisis. Hemos soportado grandes confrontaciones. Hemos de alguna manera sabido llevar adelante nuestra institución a pesar de las adversidades que nos han ofertado los distintos sistemas. Así que estamos orgullosos de nuestra institución y estamos muy orgullosos de la cooperativismo. A todos los presentes, muchas gracias de mi parte y les doy la palabra que quieran cerrar con esto.